Música Música No te cuento nada Pero cuento todo ¡Agachate! ¿Qué pasa, Lele? ¿Qué tal con ustedes? Aquí estamos de vuelta en Minecraft Y bueno, bienvenidos a un nuevo capitulín Donacho, tío, tráete los cubos ¿Qué? ¿Qué pasa? Tráete los cubos, tío No, tío, ven, ven, por favor, corre Voy, coño, voy, espérate, tengo que bajar por un sitio que no me acuerdo por dónde era Ay, Dios mío, ¿pero esto qué es? Es que estaba pre-stanificando, uy, aquí está mi oscuro Yo por aquí no bajo, ¿pero esto qué coño es? Hazte un tepe conmigo, tío, madre mía Que veo que se está liando, Tonacho Espera, chincheto, tío, 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 tío Espera un momento, a ver, ¿esto qué agujero es? Ojo, ¿cómo? Eso me ha pasado muchas veces, ¿te lo creas o no? No, por aquí no Pero bueno, pero bueno, este agujero es Si voy a la caca echa para atrás A ver, ¿dónde vamos, chincheto? ¿Dónde estás? Baja, baja, mira Pero espérate, es que he intentado buscar una manera de bajar sin hacerme un tepe Coño, y sin morir Sin morir Pero es que por aquí... Me voy a hacer un tepe, tío ¿Qué ha pasado? Mira, tío Tengo que poner un cubo Esto me... A ver, chincheto Para la gotera Esto me lo está diciendo, ¿en serio? Tengo que poner un cubo para la gotera, tío Joder Voy a buscarla, voy a taparla A ver, espérate, si yo estaba por aquí arriba, chincheto Deja el cubo, eh, para que no se nos encharque esto Que si no, luego, ¿sabes qué pasa? Vas andando y haces... ¡Ahí va! ¿Qué ha pasado? He cogido el cubo Vale, se me ocurrió una cosa, ahora que han hecho eso de terres balas ¿Tienen madera? Ehm, claro Por cierto, ¿se me apaga el teclado solo? Tengo madera, sí ¿Cuánto quieres? ¿51? Pues toma, 51 Hola, ahora vengo Oye, por cierto, ¿tenes un pico de diamante? ¿Podemos hacernos un pico de diamante? Sí, toma, 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 nuevecito Oh, qué bien El mío está a punto de romper, sir Qué cabrón Toma a ti Hijo puta Nada, he juntado los dos que tengo y ya tengo... Donacho, donacho ¿Qué? Mira a ver ¿Qué? Espera un momento Sabes que este cubo va a desaparecer, ¿no? Tú eres consciente de eso, ¿no? Ya está Ya está Waterful Get floor, vale Wet Ah, wet, wet floor Vale, vale, bueno, está bien Está bien Es un inglés Casi perfecto diría yo Oye, Chincheto Es un inglés de camphor Vallecano Oye, ¿tú qué estabas haciendo arriba por ahí con la Preston? Pues que estábamos... Estoy haciendo para que le caiga arena, para cambiar la arena al gato ¿Por dónde se subía a la superficie, Chincheto? ¿A la superficie? ¿Por dónde se subía a la superficie? Por la gotera No, por la gotera no Había otro sitio que se podía subir a la superficie, ya me acuerdo ¿A la superficie? A la superficie, sí ¡Ay! ¡Me cago en la superficie! En la superficie Me están doliendo Me están doliendo entre las superficies y... ¿Dónde se subía la carcamusa? La carcamusa... La carcamusa Tócate las pelotas A ver... ¿Por dónde se subía a la superficie? La carcamusa es lo que está entre la reyerta y el corvejón La carcamusa ¿Pero carcamusa o cancamusa? Carca, carcamusa Porque es de los... Te van a más que los viejos Oye, Chincheto Había un sitio que se podía subir a la superficie, ya me acuerdo Pero no sé cuál es ¿Por dónde era? Sí, 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 sí Sí, vale, sí Yo te enseño I will teach you, come with me ¿Dónde está la mariquita? Come with you Ahí abajo Mariquita Aquí está Por here Ah, espera, por la puerta Pasa Espera que voy ¡Ay, que me he caído! ¿Cómo que por qué no cierra? Pues porque tiene que pasar tonacho para que cierre Mira, pasa tonacho Mira ¡Anda, Chincheto! ¡Hostias! ¡No se ha optado! ¡No se ha optado! ¡No se ha optado! Oye, ¿qué tienes ahí? ¿Aaaa? ¿Qué? Tengo por aquí... Tienes, no? ¿Lo tienes, lo tienes? Pues eso Pues eso Sí, 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 no pasa nada Imperterrita Inmovida además Vamos, que no hay dios que la eche Bueno, no pasa nada, ahí está No pasa nada Bueno, ya está, arreglado ¡Pimpun! ¡Chincheto! ¡Pimpun! 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 ¡No tengo flechas! ¡No tengo flechas! ¡Qué puto loco! No tengo flechas, no tengo flechas Tengo que ir a cazar zombies O sea, es que lo oí es Vale, oye, ¿por dónde se salía chincheto al exterior? Ah, sí, sí, te estaba explicando Estábamos en ello Por aquí, por aquí, por aquí Espera, me voy a coger un zombie Uy, un zombie, me voy a coger un... ¿Cómo se llama? Cangia, cangia Que no es un zombie, se lleva para como mes Un pan Eso, por aquí Por aquí Y para arriba, ¿no? ¡Todo tieso para arriba ya! Vale, es que tengo que buscar... Todo, todo recto Todo tieso, todo tieso Todo recto ¿Es todo recto? Todo recto Vale, el recto... Todo por el recto Todo por el recto, muy bien A ver, esto que agujero es Es que, claro Tenemos un... El mundo que parece un campo de golf Y así no puede ser ¡Eh! Mira, puedes cazar esqueloides Ahí yo iba Pipiripi Pipirí Pipiripi 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 Vale, yo sé que... El bujero tiene que estar por aquí Si consigues flecha, dame alguna, ¿vale? ¡Ay, buah! Estoy llenada Pínchate 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 Le dije yo al pinchor ¡Ey! ¡Qué tonto! ¡Ay! ¡No! Ahí va A ver, tiene que estar el otro bujerete Pues por aquí, yo creo, ¿no? ¿No está por aquí? ¿El que estaba haciendo yo, tío? Sí lo he visto A ver ¿Me cago en? Está por aquí No, 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 Tarantela, paso de ti, paso de ti Estaba aquí ¿Era esto? No No, a ver, si yo veía eso de aquí A ver ¡Chincheto! ¿Qué pasa? Estoy matando gente mala Gente mala, cobarde De la pradera ¿Puede ser que esté por aquí? No, yo veía eso ¡Eh! ¡Tengo cuatro flechos! Muy bien Chincheto, muy bien ¿Puede ser que sea por aquí? Bien, pum Yo no recuerdo que hubiese pum Hostia, tres esqueletos, tío No me atrevo a meterme ahí con ellos, ¿eh? Hombre Toma ¡Pum, primo! Ojo, chaval Que no me oriento, chincheto Que no me oriento ¿Qué te parece? No me oriento Trabajando lo que trabajas Todo el día oscura He metido un zulo sin hacer nada ¿Cómo que sin hacer nada? Hijo del mal Oye, que sé O sea, maquillar gente muerta Don Nacho Que vale, que sí Que es último adiós Y que tienen que estar guapos Y presentables Y todo lo que tú quieras Pero vamos Que me parece un curro de mierda Lo que me parece un curro de mierda También es el pocero Eso sí que es un curro de mierda ¿Ves? Ahí no te lo voy a negar ¿Por qué el pocero de Madrid Acabó haciendo miles de millones de viviendas? A ver ¿Eso cómo se come? ¿Cómo podemos comer eso? ¿Cómo puedes comer eso? No sé Fincheto Eni cachu Eni cachu guoki Eni cachu guoki Cachu guoki Cachu guoki Eni Eni cachu guoki Eni cachu guoki Cachu guoki Eni Me dio vuelta el huevo Y me puedo Poner más Así Venga, va ¿Sabes tú? Que para cantar agudo Solo tienes que girar Eh Eh O sea, yo Para cantar agudo Lo que hago es Cojo el huevo derecho Vale Y lo giro Y si quiero cantar más grave Si Si quiero cantar más grave Pues cojo el huevo izquierdo Y lo giro Y tu mujer no te dice nada Cuando te dejas la nevera abierta Tanto tiempo No Ah, mi nevera empieza a pitar Como una perra mala También, también ¿Veis? Aquí había Aquí había una bajada Pero esta no es Chincheto, estoy perdido I'm lost I'm lost Chincheto I'm lost In my mind ¿Estás perdido? Si En el vuelo 814 ¿Cuál era? Perdido En mi No, el transoceanic De vuelta ¿Cuál era? Yo no, que qué sé, tío No me acuerdo 816 816 817 de transoceanic ¿No? O ¿Cómo se llamaba? De oceanic walls Oceanic airplanes ¿Cómo se llamaba, tío? Oceanic Transoceanic O solo oceanic Oceanic airlines Estás un poco Perdido Con la serie Madre mía Oye, Chincheto Estoy súper concentrado Ahora mismo Ay, que me pincho Ay, que me pincho Que estoy súper concentrado ¿Cuál es la mejor serie La mejor serie que has visto en tu vida? La mejor serie que he visto en mi vida Granero americano Hasta ahora ¿Eh? El Granero americano Y pues la cancelaron, tío Una buena serie no se cancela Se termina ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué, no? ¿Por qué la cancelaron, Chincheto? Pues porque denunció Denunciaron los creadores de Superman ¿Qué eres puto loco? ¿Sabes? Tú tienes ahí una especie de... ¡Eh, eh! ¡Cuidado! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Con el pollo! ¡Con el pollo! ¡Con el pollo! ¡Eh, eh! ¡El pollo! Pues al pollo también lo mato Por cómplice A ver, ya sé dónde estoy Al pollo también lo mato Por cómplice ¿Qué te parece? ¿Eh? Pues me parece que yo me voy a subir aquí Hasta que se me pase esto Voy a hacer Chicos, esto podéis buscarlo en el diccionario Voy a hacer aquí un poquito El Don Tancredo ¿Qué se llama? ¡Oh! ¿Sabes lo que es eso, no, Nacho? ¡Me cago que lo sé! Por favor, Chincheto Por supuesto A ver Yo tengo una cultura popular Si lo digo Los lebreletes no van a saber buscarlo ¡Qué cabrón! ¡Qué típico! ¡Qué típico! Me quito el bulto ¡Ay! Efectivamente Normalmente me suelo quitar Hacia la izquierda, Chincheto A ver Tengo esto ya puesto aquí Vale, pues yo tengo ya puesto Todo esto aquí Que ya puedo perfectamente Anda ¿Qué haces ahí? Bueno, hay algunos Hay algunos que se han venido a buscarlo Y otros que son bastante más perretes Para los perretes Pues Don Tancredo For the dogies Era un torero Era un torero del siglo pasado O del anterior No sé realmente Bueno, de un siglo De un siglo Del siglo Y Lo que hacía el buen hombre Es que salía a torear Se cogía Se subía encima de una silla O encima de un pedestal En mitad de la plaza toros Y ahí se quedaba Y ahí se quedaba Mirando el toro Y de ahí Hay una De ahí viene La expresión castellana Ya en desuso Que se llama El Don Tancredismo Que es Tener un huevo colgando Y otro lo mismo ¿Qué? Que de un huevo Quedarse 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 mirando Sin hacer nada Por ejemplo Cuando te vas a hacer algo de restos Yo hago un Don Tancredo Que es Tócame los huevos Efectivamente, Chincheto Voy a poner un negocio Voy a poner un negocio Tío De hacer tambores Con piel de escroto Eeeh... ¿Qué? Y me voy a hacer Y me voy a hacer Millonario, Chincheto Sí, señor Así soy yo Un emprendedor ¿Eh? Chinchetín Te has quedado Te has quedado to loco, eh Pues... La verdad es que me he quedado Con el culo un poco torcido Te has quedado to loco, eh No sabría decirte, Tonacho Si lo que has dicho Sí Te has quedado loco Te has quedado loco por mi idea Porque me la quieres robar O sea, ahora mismo Estoy viéndote Ahí En tu pequeña En tu pequeña casa ¿Sabes? Con tu... ¿Te puede creer que tenemos Más diamante que hierro? Me cago en O sea, estoy viendo en tu casa Ahí Diciendo Madre mía, que idea más buena Tiene el Tonacho Pero como nos ha ocurrido a mí Un negocio De tambores Chincheto De estos Pa' Semana Santa ¿Sabes? Sí, sí, sí Con piel de escroto Hazte el tambor Con piel de escroto Chincheto Con la tuya propia Con la tuya propia Efectivamente Te lo has hecho ¿Qué? Te lo has hecho Por Dios Queda Pa' un tambor Y pa' un abrigo El abrigo del hombre de negro Está hecho con la piel De su propio escroto A ver Y le sobró Para hacer unos guantes Y le sobró Para hacer unos guantes Voy a coger un poco de arena Chincheto Porque el gato Necesita arena Eso está claro ¿Sabes? Pero como Como conseguimos Que suelte arena Tío ¿Cómo? Que ya está Que ya está hecho Que ya está Si, ya está hecho Ven aquí vaca Ven aquí vaca Ven aquí vaca Ven aquí Chincheto tío Esta semana Hoy es lunes ¿no? Esta semana sacan ya Si, si, si Pues sacan ya la primera Prorex 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 Chincheto tío Estoy súper nervioso Tío Esto es súper emocionante Vamos Cojamos nuestro escroto Y hagamos tambores Si Y luego Vayamos a la semana santa Voy a hacer Un tambor De mis escrotos Ni aro ni a Y lo toco solo Un poco Es una canción tío No pero es el de extremo duro Extremo duro Extremo duro es verdad tío Voy a hacer Un tambor De mis escrotos A mi me hace mucha gracia La letra de extremo duro Tiene unas letras De puta madre eh O sea En la vereda De la puerta de atrás ¿Sabes? Dice Y que me entierren con la picha Por fuera Para que se la coma un ratón Así Lo de extremo duro Tío Sí señor Sí señor O sea Son unos poetas ¿Vale? Es gente como yo Chincheto Son poetas urbanos Son poetas urbanos Poetas urbanos Poetas urbanos Yo me pongo En mi ventana Con Con una pipa De esta que hace pompas Un Una bebida refrescante A base de extractos ¿Sabes? Y me salen las mejores poesías Efectivamente Cuando me asomo por la ventana Y sale el sol Se me pone la picha Como con un caracol Así Chincheto Así soy yo Un poeta urbano Un poeta urbano Sí, sí Las mejores poesías ¿A ti no te pasa eso? Sí A ti te pasa eso también ¿Verdad? Chincheto Sí, sí, sí Cuéntame una poesía Esas de urbana Que te pueden salir ¿Una poesía urbana? Con los dedos de la mano Y los dedos de los pies No sé Chincheto Sí No sé Me has pillado Me has pillado en frío Me has pillado en frío Te pillado en frío No pasa nada No pasa nada No, no Todo el mundo Podemos tener Nuestros altibajo Chincheto No se puede ser siempre Creativo al 100% Eso es así Claro, tío No se puede ser creativo Cuando somos creativos Estamos en nuestros trabajos Y cuando no Grabamos un mundo chiquito Yo cuando soy creativo Chincheto Pongo game mode 1 Y voy a tope Oye, por cierto Chinchetín Qué vicio tengo A la serie de mods Oye, vas a empezar Una serie de mods, ¿no? Pues si no la he empezado ya Hazte Hazte ¿Y qué mods tienes? Tía, tía, tía Deja de copiarme series Hijo de puta Hijo de puta Escucha Con la boquica pequeña A ver, hay cosas Que se pueden insinuar A ver ¿Tú te acuerdas? ¿Cómo se llama la película esta De italianos? De italian Blowjob Blowjob No hable de esas He cogido un montón de arena, tío Pues yo estoy como en el del avión 816 Perdido Del trasvuelo tras Oceanic ¿Por qué, tío? ¿Por qué en la serie del... O sea, el Hugo este, ¿sabes? ¿Quién? A ver, se supone que no tienen comida, ¿verdad? Ah, no perdió ni un gramo el hijo de puta Hijos de puta, yo le veía cada vez más fondón No perdió ni un puto gramo, tío El Harley Harley, Harley, Topper Harley No, Topper Harley era el de... Topper Harley era el de Top Gun Topper Muy bien Bacilagup, Bacigalupo No sabré decir jamás el nombre del puto gato, tío Bacigalupo, tío Somos Bacigalupo Voy a hacer un tambor de mis... Ay Ay, Dios mío, chinchato No me pueden venir reboletes cuando Cantor Madre mía, tío Veo dos esmeraldas y dos diamantes Y me dan ganas de hacer un Autonomous Activator ¿Un quién? Un Autonomous Activator Es que, chinchato, estoy súper viciado al Agravian Skies Pero viciado... Viciado hasta decir basta O sea, tengo... Agravian Skies Agravian Skies Miseria de mods, tío Pero tengo un vicio Es que es impresionante Es que se puede hacer unas cosas, chinchato, tío Pero hay unas cosas que te cagas Tío Hay un bocata de lomo, tío Oye, chinchato, ya tengo... Ya tengo... Puedo bajar, puedo bajar En cuanto a una bajada Vale Ya tengo hecho el... El cambiador de arena automático para el gato ¿El cubo qué tal está? ¿Qué cubo? Ah, el cubo ha desaparecido Como ha dejado de llover O sea, que se ha llenado, se ha llenado Se ha desaparecido, tío A ver, que no puedo subir por aquí Vale Vale, entonces ahora yo pongo aquí unas luces Porque esto está jodido No sé si puedo ponerlas como se podían poner Así Así Y... Así Se puede Todavía Sí No lo he arreglado Qué paquetes Puto dinero, tío Diner Bon A ver, eh... Entonces, claro, aquí también lo voy a poner así Joder Diner Bon Mierda Diner Bon Programas con el ojete Diner Bon Ah, pues sobre madera no se puede Qué gracia Sobre madera no, pero sobre piedra, sí Oye, por cierto, ¿tienes la madera que te he dado antes? Yes Pues... Vamos a terminar en nuestra casa, tío ¿En casa? En casa At home No 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 ¿Qué? ¿Qué? Ay, Dios mío ¿Qué ha pasado? Ay, Dios mío ¿Qué ha pasado? ¿Qué han hecho, chincheto? ¿Qué han hecho? No ¿No? ¿Qué ha pasado? Ay, Dios ¿Qué ha pasado? Ahora cuando cortes te lo cuento Madre de amor hermoso Eh, eh, eh Ay, Dios mío Vale, 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 vale Pimpon Pimpon, chincheto Pimpon No estás No estás No estás Y hemos perdido otro diamante Venga, pues pimpon, pimpon A tomar por culo Bueno, chincheto Parece ser que ha tenido que salir corriendo detrás de un pequeño hobbit ¿Vale? Se le reproducen en casa No sé por qué Tiene unos cuantos Y le van saliendo Y entonces él Pues tiene que ir a A recuperarlos ¿Vale? Entonces Mientras él vuelve Mientras él vuelve Es que no sé qué hacer Porque Sin él estoy como perdido También lost Como la serie ¿Por qué hemos hablado hoy por Con perdidos? No entiendo ¿Qué le habrá pasado? Ay, Dios mío Pues sabéis qué Sea lo que sea lo que le ha pasado Lo vamos a descubrir en su canal Like, favoritos, comentáis Y mañana nos lo cuenta ¡Hala! Una bruce de té ¡Ay, madre mía! Que tenemos esto ya lleno de trigger ¡Ay, locurón! ¡Hala, hasta luego! ¡Hasta luego!